hola qué tal estimados amigos iniciamos con un nuevo vídeo en esta ocasión le vamos a mostrar cómo preparar verdolaga por ahí muchas personas a lo mejor están pasando por una situación bastante crítica y no pues no tienen cómo comprar una librita de frijoles o arroz o algo así verdad porque es la realidad verdad porque nosotros ya hemos pasado por esos momentos y ya sabemos ya qué hacer en caso de que no tengamos nada en caso de que digan que vamos a comer hoy y no hay nada déjenme decirles que la verdolaga es un monte bastante saludable nutritivo vitamínico y lo mejor todo es que en el campo existe la posibilidad de que lo puede encontrar sin necesidad de gastar ni un peso y solamente el deseo de buscar el alimento en este caso tenemos aquí al amigo nelson que pues cortó pues bastante verdolaga miren existen diferentes tipos de verdolaga hay una que es blanca 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 la que se come es esta rosada ver la rosada así también la blanca se come pero siento yo que es más buena esta la rosada sí sí es que no pues este acá ahorita lo que vamos a hacer es sudarlas vamos ahorita lo que estoy haciendo es preparando ya lo que es este la parte más tierna porque lo que tenemos que botar es esta parte ya ya estuvo pegar al suelo se deja lo más que se deja lo más tierno que hay vástagos que ya ya sazonaron digamos allí se tienen a su gallinita que le está poniendo la puede le puede agregar unos huevitos allí o cualquier cosa sin embargo lo bueno es de que según se cree que donde es esta lo que es la verdolaga y ese otro palo que está allí ven el chaya se cree que entre ellos y la verdolaga anda equivaliendo a ocho vasos de leche que uno se consuma por día o sea lo que ella nutre equivale a ocho vasos de leche que este tendríamos que tomarnos para este alcanzar la el número de vitamina que tiene entonces digamos así como este esto bastante que usted cortó en qué lugar lo va a cortar pues este por ahí cerca de la playa cerca de la playa pero se encuentra más que todo en las orillas de la cañera donde están los cañales parte donde harán a ella le gusta bastante la tierra moviliza que sea floja entonces que ahí podemos encontrarla la verdad creo que acá en el salvador casi en la mayoría de partes este en la costa existe la verdolaga especialmente en la costa este como que viene siendo pariente del berro verdad así era que nadie podía utilizar como verlo quién sabe pero que el sabor es diferente un poquito diferente sí sí pero sí este la verdad me gusta se la puede comer así este cruda si no pues hay que agregarle un poquito de agua y se pone a sudar si no pues hay que hacerla en sopa también de todas formas está como lo vamos a preparar está solo sudada y solo sudada se le puede echar sal sólo le vamos a poner un poquito de sal y unos tres cubitos y este la vamos a le vamos a echar nada más a que se cubra nada más de agua y la vamos a tapar y la vamos a dejar de que se evapore así es de que por allí ahorita estoy yo afanado lo que estoy haciendo es ahorita escogiendo la para luego lavarla ya y y este se le quitan esto porque esto marca el que amarga esto a las flores a las flores o sea no amarga la gran cantidad va pero tiene diferente sabor comparado a todo lo que es ingrediente de dicen que esto es bueno también para el azúcar para el azúcar y para la vista como sea para la vista también así es de que no se diga nada en el otro alimento que tenemos allá cuál es traigase uno mauricio el hijo de de bambú o si también se van a preguntar y cómo es que ustedes saben que no se come bueno nosotros somos fanáticos de los vídeos de los coreanos y ahí observamos un vídeo una vez en el cual una persona fue y cortó el retoño el hijo de la vara de bambú o brasil no sé cómo le llaman entonces aquí lo que vamos a hacer es este limpiarlo bien quitarla la tuna va toda la espinilla que tiene allí y hacer los trocitos así como quien está haciendo pedazos de papa o whisky y los vamos a poner a cocer al fuego y queda blandistillo y se le agrega un par de huevos nombre queda como que está comiendo piñal de ajá de ese muta le dicen la mutate si ahí se ve aquí tiene lo tiernito mire eso es lo que tiene que hacer buscar el el retoñito más más tiernito la verdad me traje demasiadas matas en esta la vamos a sembrar por ahí para ver si si les gusta el clima y se logren se logren pegar esto es bueno ejercito bien así hito con limón citó no hay un plato por ahí para preparar con limón ahorita y esta otra la hacemos limón toda esta que falta si no es mapa pero necesitamos un plato en que se lava con abundante agua porque como estos saca valen entre arena y tierra vaya hay que cortar unos cojollitos para hacer limón para hacer limón vamos a buscar la más tiernita toda viene tierna pero este se busca la la que la que no haya floreado mucho más y como esta no está menos floreada pero busca de la rosadita si todo es rosada toda rosada si pues si no de esta bueno deja que ve más tiernona va este entonces que lo hacemos este me voy a voy a voy a prestar el debo estar de bien la debo estar de bien la debo pero hay que hacerlo hay que hacerlo si pero hay que ponerle lo que voy a tener aunque amarga si ya para hacerlas así cruda no amarga la gran vacuidad pero así ¡Aaah! Trajimos como para un mes de verano aquí ¿Eh? Trajimos como para un mes Ve si ya queda aquí esta lleno Quiero ver que es tan amargo ¿eh? No Fácil ¿eh? Vamos a preparar un solatillo exquisito, miren De verdolaga El jabón no hubiera hecho más, pero ayer si no habría que dar paso ahora el jabón ¿Dónde está? Ahí está No trajimos navajas ¿No? ¿Puedes que no? Hola Mauricio, estamos en Parana, no, damos navajas, Mauricio ¡Ey! Miren Está la verdolaga Hay la sal, no hay sal Vean Voy a conseguir sal, por favor ¡Sal! ¿Qué? ¿Qué? Ahí arriba de acá anda una cacerola, ahí anda una bolsita con sal, tráiganlo Vamos a probar ante los suscriptores para que vean que... Ahí en el campo Que no es mentira Ácido Es bien ácido Y como marca, no le gusta la base Sí Ahí trae Mauricio Ahí estaba Ahí estaba Todo lo que se va a comer Libertolaga Una bendición Sí Yo creo que tiene trajeado como he querido bañar, de veras, hermano Ahí ya no me bañé Estás rico, hombre Sí Pero agarra más a bolsito ya con... Con limón Con limón Ahora venimos El chile nos rota, ¿verdad? No Ya le agregamos a Anita ¿Vale? El chile nos va a comer Tepe ¿No le echamos el chile tepe? No lo tengo de oro Vaya miren Lo vamos a probar Bien ¿Lo bonito? Vamos a probar ¿Está rico? Es así, hombre. Mira, pues nos trajemos todas las cosas al mismo tiempo. Lilian, a la misma vez que estamos adriendo, estamos sembrando un árbol de chile. Aquí están los sultepes ya. Y tiene bastante. Tiene cargadito. Pobrecito, es un buen lugar que lo cuiden. ¿No le gusta la verdolaga? ¿Qué pica de chile? ¿Qué gusta la niña? ¿Qué gusta la niña? Dos chile tepes voy a comer allá. Porque va a tener la sopa y la verdura.